Y ahora soy toda una doctora, ¿qué tal? Fíjame, ¿buenas tardes? ¿Qué le reviso? Y así, me van a cambiar dos veces más, así que pongan atención para que ven de qué va. ¿Le duele la cabeza? ¿Me la reviso? Claro, ¿cuál? Las dos. Mi vida. ¿Cómo? Luego luego. ¡Hey, mis amores! Pues bienvenidos a un nuevo video. Y se preguntarán, ¿por qué estoy así como toda... Como adivina, adivinadora. Soy mana, la chamana. Y se preguntaron, ¿por qué agarro mi falda? Pues es que ahora que estoy tan flaca y experta, ¡ay, qué insoportable ando! ¡Todo me queda enorme! Estoy aquí grabando en Distrito Comedia unas cordillitas que les llaman memes para Distrito Comedia, que son unos sketches súper cortititos que van entre cortes de Distrito Comedia. Así que, ¡acompáñenme! Yo me agarro mi falda, no me vaya yo. ¡Venga, se va a mostrar por! Me está poniendo el micrófono. Para hacer estos memes, tiene que ser en blue screen. O sea, en el cuartito azul. Bueno, el vaca azul. Porque ya le ponen en postproducción cositas. Y ahorita están haciendo como unos memes de una ofrenda. Luego yo voy de man a la chamana y así. Sí, 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 fui yo. ¿Cómo? ¿Cómo que fuiste tú? ¿Cómo que fuiste tú? Si te diga que nadie se comiera esto porque esta comida... Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira. Provecho. Gracias, me estoy comiendo una tirada, de nuevo. Me gustan mucho. Díganme qué es lo que quieren Queremos ser felices Queremos ser felices Queremos reír ¿Reír? ¿Queremos reír? Muy bien, veamos qué dice la buena máquina Dice la bola ¿Qué tienen que ver? La bola les recomienda ver Y ahí ya vienen todos Y señalan la bola ¿Reímos? Y señalan la bola ¿Por qué debe estar el lobo? Entonces todos refieren y señalan la bola Ah, Arango ¿Qué tanto me acerco a la bola entonces si vas a poner el lobo ahí? El lobo va de frente, después acercar lo que quieras O sea, si estoy aquí no hay que ver No, no pasa nada ¿Qué queremos reír? Muy bien Muy bien Gracias Preguntémosle Veamos qué dice la bola mágica Veamos qué dice la bola La bola de cristal La bola recomienda que vean ¡Vámonos! Y ahí ya Y ahí díganme ¿Qué es? Lo que quiere Queremos ser felices Estar siempre de buenas ¿Reír? ¡Queremos reír! ¡Ah! Vamos a ver qué dice la bola de cristal Les recomiendo a ver Y ahora soy toda una doctora, ¿qué tal es? Fíjame, ¿buenas tardes? ¿Qué le reviso? Y así, me van a cambiar dos veces más, así que pongan atención para que vean de qué va. ¿Le duele la cabeza? Claro, ¿cuál? Las dos. Mi vida, ¿cómo? Luego luego. Vamos partiendo la mano. Totalmente al centro, ¿viense con la dos? Ahí está. Ahí está. Ok, ponemos silla de doctora y silla de paciente. Ok, ahí está. Gracias, mamá. Pedrito. Sí, se habla como los de... Sí. ¿Dónde va? Obvio, aquí sí necesitamos... Busquemos el over. Busquemos el over. Para los dos, por favor. Gracias. Ahí está bien, ¿no? Sí. ¿Tienes? Un, dos, tres, un, dos, tres. One, two, three. Ahí está. Todavía. No, que sí tiene aparato. Sí, pero apuntadamente. Y antes de dormir, una dosis de cinco por ocho comer. Y con eso, se va a comer. Aquí sí. Y ya me quedo como de locuto. Y ya me quedo como de locuto.